Bien, hola, buenas tardes, bienvenido a esta conferencia online en la que trataremos un tema que personalmente creo que es muy importante y muy interesante, que es la fórmula de la efectividad. Antes que nada, disculpa un poco por el retardo, empezamos 10 minutos tarde, he tenido un pequeño problema técnico, esto de la tecnología es igual las pruebas que hagas, que al final siempre hay algo que falla, pero bueno, creo que al final está todo arreglado, que funciona bien, espero que me puedas estar viendo bien y me estés oyendo bien. Si puedes, solamente me has visto aquí al lado, hay un pequeño chat que puedes utilizar para hacerme cualquier tipo de pregunta o comentario que quieras hacer durante la conferencia. También si puedes poner ahora si me oyes bien y si se me ve bien, pues así también me quedo más tranquilo y veo que todo funciona bien. Este chat también lo puedes hacer, utilizar durante la conferencia para hacer cualquier pregunta o comentario que quieres hacer. Si yo te animo a hacer las preguntas durante la conferencia, así puedan ir quedando por escrito y al final las dudas que haya las trataremos. Bien, el tema que trataremos hoy es la fórmula de la felicidad, cómo funciona exactamente la felicidad y cuáles las leyes que la rigen y que hacen que la felicidad en algunos casos se produzca o no se produzca. No veo ningún comentario. Ah, vale, ahora sí. ¿Te oigo bien? ¿Te oigo bien? Vale, perfecto. Nada más. Siempre ayuda el hecho de recibir algún comentario que diga que se oye bien, se ve bien. Perfecto. Entonces, adelante, continuamos. Bienvenidos todos. Ahora ya sé que me oís, ya me siento más acompañado. Pues eso, el tema que hablaremos hoy es cómo funciona la felicidad. Veamos que sí que hay una fórmula, que hay una creencia muy extendida que dice que la felicidad no hay ninguna fórmula, no hay ninguna manera, no hay ninguna ley que la rija. Y veremos que no es así. Hablaremos un poco de qué es esta fórmula y cómo funciona. Antes de empezar, ¿no? La fórmula, como verás, es una fórmula muy, muy sencilla, muy, muy simple. Y las cosas, cuando son muy, muy simples, muy sencillas, a veces, si las dices así muy rápido, ¿no? Como que pierden fuerza, ¿no? Te quedas así como, solo es esto, ¿no? Qué poca cosa, ¿no? De manera que yo creo que es importante, antes de entrar en la fórmula, en los detalles de esta fórmula, en qué dice y cómo funciona, reflexionar un poco sobre cómo vivimos la felicidad en nuestra sociedad, ¿no? Y en entender por qué esta fórmula, que es muy simple, por qué ha estado escondida o por qué nos ha costado tanto verla, ¿no? Creo que es importante como labrar el terreno de lo que hablaremos después, ¿no? Tener la actitud adecuada, ¿no? Para poder entender esta fórmula, ¿no? Si a veces me paro es que estoy mirando un poco lo que vais diciendo, creo que todos me veis bien, perfecto. Y, como te decía, me gustaría para empezar reflexionar un poco sobre cómo vivimos la felicidad en nuestra sociedad, porque lo cierto es que la vivimos de una forma bastante, bastante curiosa. Por dos motivos, ¿no? Incluso la tratamos de una forma un poco contradictoria, porque fíjate que, por un lado, la felicidad es lo más importante de nuestra vida. Y creo que todos, en mayor o menor grado, lo sabemos, ¿no? Que la felicidad es lo más importante, ¿no? Todos tenemos, fíjate que todos tenemos objetivos concretos en nuestra vida, ¿no? Tenemos objetivos económicos, ¿no? Todos queremos tener una economía saneada, ¿no? Incluso una economía holgada que nos permita hacer las cosas que nos gustan, nos permita comprar las cosas que nos apetece tener. Todos queremos tener un trabajo que nos llene, ¿no? O que, por lo menos, no nos sea muy desagradable, ¿no? Queremos tener una vida profesional satisfactoria, tener un cierto éxito y reconocimiento. Todos queremos tener, pues, una pareja, una familia o un grupo de amigos, un entorno, ¿no? Todos tenemos una serie de deseos. Estos deseos en cada persona son muy concretos, ¿no? Todos tenemos deseo de éxito, de satisfacción profesional, pero cada uno lo tiene en su ámbito, una persona que quiere tener una vida profesional rica en el ámbito del arte, otra persona en el ámbito de la burocracia, ¿no? Quiere ser funcionario, otra persona quiere ser maestro, ¿no? Cada uno se concreta, ¿no? Sus deseos en cosas concretas que son particulares de cada persona. Pero fíjate que detrás de toda esta variedad, de todos los tipos de deseos que tenemos y de los concretos que son en cada persona, detrás de toda esta variedad hay un único deseo primordial que es el que compartimos todos los seres vivos y es el deseo de ser feliz. Ese es el deseo que todos tenemos. De hecho, es el único deseo real y profundo que todos tenemos. Porque cualquier de los otros deseos que podamos tener, deseo de tener dinero, de tener prestigio social, de tener reconocimiento profesional, de tener una familia, de tener hijos, detrás de cualquier de estos deseos, está el deseo de ser feliz. Siempre hay este deseo detrás. No hay nadie que desee dinero porque sí, por ejemplo, ¿no? No deseamos tener un montón de billetes en nuestras manos porque sí. Lo que deseamos realmente es la felicidad que creemos que conseguiremos cuando tengamos eso. Cuando deseamos tener dinero, en el fondo lo que estamos deseando es el bienestar que creemos. Es una creencia, pero está ahí, ¿no? Nosotros creemos que cuando tengamos ese dinero estaremos mejor y por eso lo deseamos. No deseamos el dinero en sí mismo, ¿no? Cuando decidimos tener hijos es porque creemos que cuando tengamos esos hijos, tengamos una familia, estaremos mejor. Cuando deseamos tener pareja, no deseamos porque sí, porque deseamos tener a alguien a nuestro lado, porque creemos que cuando lo tengamos estaremos mejor. Y eso siempre es así, siempre se cumple. Cualquier deseo que cualquier persona pueda tener, cualquier objetivo personal, siempre hay un deseo detrás de sentirse mejor. Creemos que nos sentiríamos mejor. En cambio, el deseo de sentirse bien no tiene nada detrás. Es un deseo que se justifica a sí mismo. No hay un por qué. Si sentirse bien, está bien y ya está. En cambio, tener dinero, siempre te puedes preguntar por qué. ¿Por qué lo quieres el dinero? Porque creo que estaré mejor. O quiero una casa grande. ¿Por qué la quieres la casa grande? Porque creo que estaré mejor viviendo en una casa grande. Quiero tener amigos. Puedes preguntarte por qué. Pues porque creo que estaré mejor cuando existo alrededor de gente que me gusta y que me quiere, ¿no? En cambio, quiero ser feliz. Ese no hay un por qué detrás. Es un objetivo último. Es el objetivo último de la vida. El estar bien. Es algo que se justifica a sí mismo. Es como un pilar, ¿no? Es el deseo pilar sobre el que se sustentan todos los demás pilares de nuestra vida. Es tan importante este deseo de ser feliz y de estar bien que de hecho es el motor de la existencia. Todos los seres vivos se mueven, nos movemos porque deseamos estar bien. Nos movemos deseando, buscando este bienestar, esta felicidad. Todo lo que hacemos en nuestra vida privada, en nuestra vida profesional, en la búsqueda de la salud, detrás de todo lo que hacemos, de todos los movimientos, existe, está el deseo de ser feliz y de estar bien. Esto es lo más importante, lo más importante. Y yo creo que cuando reflexionamos sobre ello, me gustaría que me pudieras decir, lo puedes hacer a través del chat, si estás de acuerdo, que es verdad, tú sientes que es así, que lo más importante es la búsqueda de la felicidad, del bienestar y que todo lo demás se sustenta en esta búsqueda. Que todo el deseo, todos los deseos concretos que podamos tener en el fondo, tienen este deseo detrás, el deseo de ser feliz. Yo creo que la mayoría de nosotros cuando pensamos en ello, pues nos damos cuenta que es así, que es lo más importante de todo. Y fíjate que te decía al principio que tratamos la felicidad de una forma muy curiosa. Y es curioso porque este razonamiento que acabamos de hacer, yo creo que más o menos todos podemos estar de acuerdo, o la mayoría de personas estamos de acuerdo que lo más importante es sentirse bien, pues no le damos la prioridad que se merece. Es decir, es lo más importante, pero a la hora de la verdad no lo tratamos como lo más importante, no es el tema principal de nuestras vidas, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del bienestar. No es a lo que le dedicamos más tiempo y más energía, como personas individuales y también como sociedad. Fíjate que como sociedad la búsqueda de la felicidad no es un tema que esté latente, no es un tema que esté primordial, no está en la portada de los periódicos. Cuando abres un periódico, la primera portada no está relacionada con la felicidad ni con el bienestar. Fíjate que las políticas de los gobiernos no están encaminadas a la felicidad. Un hecho que me parece muy curioso, muy relevante, es que no hay ningún departamento de felicidad, no hay ningún departamento, ningún ministerio. Hay ministerios de todo, de trabajo, de interior, de exterior, de salud, de defensa, pero no hay un ministerio de felicidad. Si es lo más importante, debería haberlo, desde mi punto de vista, debería ser el ministerio más grande de todos, el que tuviera más recursos. Pero eso no es solo del gobierno, en ninguna universidad hay un departamento de felicidad. Hay departamentos de física, de matemáticas, de un montón de cosas, pero no hay un departamento de felicidad que se encargue de investigar la felicidad. En las escuelas no se enseña, en las televisiones no se habla de este tema, en los periódicos no sale, en las conversaciones que tenemos entre nosotros no es el tema principal. La felicidad no es que esté olvidado al 100%, pero no es un tema que sea primordial en nuestra sociedad. No le hemos puesto atención. En el caso de la investigación científica, por ejemplo, que es un tema muy importante y que le damos mucha importancia, pues se ve clarísimo. Fíjate que en la investigación científica, que se supone que es el área de la humanidad que se encarga de hacerla avanzar, de descubrir cosas que nos ayuden a estar mejor, pues se investiga sobre muchísimas cosas, pero no se investiga sobre felicidad, se investiga sobre medicina, sobre biología, sobre astronomía, sobre los planetas, sobre física. Y nos gastamos muchísimo, muchísimo dinero en investigar un montón de cosas y no investigamos sobre felicidad, que sería lo más importante entender exactamente cómo funciona la felicidad y cómo podemos ser felices. Pues bien, en nuestra sociedad actualmente nos preocupamos por muchas cosas, nos preocupamos sobre todo por el dinero, lo primero es lo que más nos preocupamos, la mayoría de nosotros nos levantamos por la mañana y pensamos en el trabajo y en el dinero y sí, bien, ahora veo un comentario que dice de coña que en Pután existe el Ministerio de Felicidad. Es verdad, es el primer país que en lugar de medir la riqueza del país, en lugar de medirla por el producto interior bruto, la mide por la felicidad interior bruta y es un gran paso. La verdad es que es un gran paso y espero que muchos países lo sigan, ese es el camino en seguir, realmente que demos la importancia a la felicidad, al bienestar. Luego hay muchas más cosas que son importantes, evidentemente, hay que conseguir alimento, hay que cuidar nuestra salud, hay que cuidar a los hijos, hay que pagar las facturas, hay muchas cosas, pero hay que ponerle como prioridad a la felicidad, al bienestar, que es lo que realmente da sentido a todo lo demás. Y esto actualmente en general no es así, no le damos esta importancia. Y este es el motivo por el cual no somos tan felices como desearíamos, no le estamos dando foco, no le estamos dando importancia, no estamos poniendo la atención a la felicidad, no estamos investigando sobre ella, no le ponemos intención, nadie está buscando exactamente cómo funciona la felicidad. Sí que fíjate que sí que hay investigaciones relacionadas con el malestar, analizamos los trastornos psicológicos, los problemas emocionales, pero fíjate que todo desde una perspectiva un poco negativa, buscando solucionar problemas. No hay una investigación plena, importante, mayoritaria, no digo yo que no haya investigaciones secundarias, pero digamos la corriente principal de la ciencia y de la sociedad no está encaminada actualmente a descubrir cómo funciona exactamente la felicidad. Afortunadamente creo que está cambiando, pues como decía Begoña, pues en Butanda hay un país que se preocupa por esto y cada vez somos más personas las que nos preocupamos por la felicidad. Pero es algo que es muy, muy, muy reciente, a lo largo de nuestra historia no ha sido ni mucho menos la prioridad y ahora aún no es ni mucho menos una cuestión mayoritaria. Sí que hay muchas personas que nos preocupamos por esto, pero aún es bastante minoritario. Y este es el motivo por el cual no somos tan felices como querríamos, porque no sabemos cómo se consigue, no sabemos cómo funciona la felicidad. Es como si alguien quiere conducir un coche sin saber conducir, primero hay que aprender a hacerlo. Pues con la felicidad pasa lo mismo, con cualquier cosa. Primero hay que entenderla, hay que saber cómo funciona. Sabiendo cómo funciona, pues uno puede gestionar su vida desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la felicidad. Pero hay que entender cómo funciona y para entender cómo funciona hay que estudiarlo, hay que mirarlo, hay que descubrirlo. Y esto es algo que como sociedad no hemos hecho todavía. Y esto es un poco lo que quería tratar hoy, esta mirada a la felicidad desde un punto de vista incluso no científico, porque no será científico, pero sí con esta mirada de análisis, de intentar entender eso. Cómo funciona la felicidad. Mirarlo con ganas de descubrirlo, con darse cuenta de que la felicidad es un proceso de la vida como cualquier otro que se puede entender. Igual que los científicos estudian cómo se producen muchas cosas, cómo crecen las plantas y por qué llueve. Entonces, analizamos los fenómenos de la naturaleza, pues analizar la felicidad y entender cómo funciona. Bien, uno, si nos paramos a pensar en esta aparente contradicción, bueno, aparente contradicción no, es un poco una contradicción, ¿no? El hecho de saber que la felicidad es lo más importante, es lo que todos deseamos. Por un lado, sabemos esto, pero por otro lado, no le prestamos atención, nos preocupamos mucho más por otras cosas, ¿no? Nos preocupamos más por el dinero y por el prestigio social, por las apariencias, por muchas otras cosas antes de preocuparnos por la felicidad. Pues parece una contradicción, ¿no? Es lo más importante, pero no le ponemos atención, ¿no? ¿Por qué hacemos esto, no? ¿Por qué los seres humanos hacemos esto? Incluso podemos pensar que pasa que somos tontos, ¿no? Con perdón, ¿no? Pero, ¿cómo es que si es lo más importante no le ponemos la principal atención? Pues, hay hoy un motivo principal por el que hemos llegado a esta situación, ¿no? Bueno, hay varios, pero bueno, hay uno que quizás es uno de los más importantes. Y es que hay dos creencias muy arraigadas en nuestra sociedad actualmente. Y son dos creencias, bueno, de hecho es como una, es una creencia, pero que tiene como dos vertientes, como dos versiones. Una más dura, ¿no? Y otra un poco más suave. Esta creencia, la primera versión, es aquella que dice que la felicidad no existe. Esta es una creencia que hay gente que la tiene, ¿no? Es una creencia que existe entre nosotros. Hay personas que piensan que la felicidad no existe. Esta sería la primera versión de esta creencia. Y hay otra creencia, un poco más suave, que es que la felicidad, es una creencia que dice que la felicidad sí que existe, pero que no se puede ser feliz siempre. Si existe la felicidad, podemos experimentar momentos, ciertos momentos de felicidad, pero no podemos ser siempre felices, ¿no? La primera creencia, ¿no? La que la felicidad no existe, es una creencia relativamente extendida, pero afortunadamente no muy extendida, ¿no? Bueno, yo creo que no todo el mundo piensa esto, ¿no? Hay gente que sí, pero mucha gente no, ¿no? Pero la segunda, ¿no? La creencia de que la felicidad existe, pero que no se puede conseguir siempre, que no podemos ser plenamente felices, que solo podemos ser felices de vez en cuando, esta creencia sí que está muy, muy arraigada, muy, muy extendida. Evidentemente no tengo ningún estudio exacto, pero me atrevería a decir que un porcentaje muy, muy elevado. Incluso puede ser que más del 90%. O sea, muchísimas, muchísimas personas piensan que la felicidad existe, pero que no se puede ser siempre feliz. Es algo que no está bajo nuestro control. Que haya algo que gobierna la felicidad, que no somos nosotros y que no tenemos bajo nuestro control y que solo podemos ser felices de vez en cuando sin saber muy bien por qué. Estas dos creencias son las que hacen que no busquemos comprender la felicidad, que no hagamos este proceso de análisis y de estudiar la felicidad, entender exactamente qué es y cómo funciona, porque creemos que no es posible. O bien no es posible ser feliz directamente, o bien podemos ser felices, pero solo de vez en cuando y un poco por casualidad sin saber exactamente cómo funciona este proceso. Y esta es una creencia que está muy arraigada en nuestro interior. Realmente nos cuesta mucho aceptar, pensar que podemos ser felices siempre. Es algo que en la mente humana ahora mismo cuesta mucho entrar a esta idea. Está muy, 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 muy metida dentro de nosotros que no podemos ser felices siempre, solo de vez en cuando y sin que nosotros lo acabemos de controlar. Me gustaría mucho reflexionar sobre estas dos creencias, porque no son ciertas. No son ciertas y es bastante fácil ver que es así. La primera es la más sencilla. Decíamos que hay gente que piensa que la felicidad no existe. Esta es fácil de ver que no es cierto porque muchos de nosotros la hemos experimentado. Esta es una pregunta que creo que te hago y que es importante hacerse a uno mismo. Si alguna vez has sido feliz, aunque haya sido un minuto, aunque haya sido un breve instante de tu vida, seguramente la respuesta será que sí. Ojalá que la respuesta sea que sí, que en algún momento de tu vida has experimentado la felicidad. Si es así, evidentemente sabes, por experiencia propia, que la felicidad existe. Aunque haya sido un segundo, si ya la has vivido, ya sabes que existe. A veces he hecho esta pregunta y hay personas que me han contestado que no, que nunca la han vivido. Personalmente, no diré que me cuesta de creer porque cada uno sabe lo que ha vivido, lo que ha sentido, pero es posible que una persona que haya tenido una vida muy difícil, muy desgraciada, si ha tenido momentos muy breves de felicidad, pues quizá no los recuerda. Pero puede ser que en algún caso, alguna persona no la haya experimentado nunca. En este caso, evidentemente, esta persona no lo sabe y quizá tiene fundamentos para pensar que quizá no existe porque ella no la ha vivido. Pero yo creo que la mayoría de personas no nos encontramos en este caso. Afortunadamente, la gran mayoría de nosotros hemos vivido algunos momentos de bienestar, de felicidad y espero que sea tu caso. Si es tu caso, ya sabes que la felicidad existe. Punto zanjado. Si yo la he vivido y la he experimentado, yo ya sé que la felicidad existe. Por lo tanto, esta creencia nos la quitamos de encima. La felicidad existe porque la mayoría de nosotros la hemos experimentado en algún momento. La siguiente creencia que dice que la felicidad existe, pero que no se puede ser siempre feliz, pues tampoco es cierta. Y también es muy fácil de ver o relativamente fácil de ver. ¿Por qué? Yo te pregunto. Si tú has experimentado la felicidad, aunque sea un minuto o dos minutos o tres minutos, ¿por qué no la podías expresar ahí, no la podías experimentar más tiempo, no? Si la has experimentado un minuto, ¿por qué no dos, no? Y si la has experimentado dos minutos, ¿por qué no cinco? Y si la has experimentado cinco minutos, ¿por qué no diez, no? La pregunta importante aquí es, ¿crees que hay algún límite a la felicidad que puedes sentir, no? Si asumimos que no podemos ser felices el 100% del tiempo, significa que en algún lugar del universo hay alguna ley escrita, grabada en algún sitio, que dice que los seres humanos no podemos ser felices más de X tiempo, más de una cierta cantidad de tiempo. Si decimos, estamos convencidos que no es posible ser feliz siempre, es porque esta ley tiene que existir. En algún lugar del universo tiene que estar esto, grabado allí, algún límite, ¿no? Yo te pregunto, ¿tú crees que esto es así? ¿Crees que en algún lugar del universo hay algo que frena la felicidad del ser humano? ¿Crees que hay una especie de ángel, o llámale como quieras, ¿no? Que está con un cronómetro, cronometrando la cantidad de tiempo que eres feliz cada mes y si ve que te pasas como si fuera el saldo, ¿no? Del módulo, si ve que te consumes la felicidad que te tocaba ese mes, te corta, te dice, ya tú ya no puedes ser más feliz. ¿Crees que eso existe? ¿Que hay algún límite real que no se puede transgredir porque es una ley básica del universo? A mí, personalmente, me parece bastante claro que no puede ser así de ninguna manera, ¿no? Que no hay una máquina que controla cuánta felicidad podemos sentir los seres humanos y que nos corta el flujo de felicidad cuando sobrepasamos un cierto límite. Evidentemente, esto no es una prueba totalmente definitiva, ¿no? Y cada uno puede opinar lo que quiera, ¿no? Yo siempre que expreso algo, evidentemente lo expreso porque creo que es así, ¿no? Pero evidentemente puede no serlo, puede estar equivocado y cada persona piensa lo que quiera, ¿no? Mi intención nunca es como imponer nada, ¿no? Sino simplemente transmitir unas ideas que me parecen interesantes, ¿no? Y esta a mí me parece bastante rara, ¿no? Que no hay ningún límite, ningún límite, digamos, en la base del universo, ¿no? Otra cosa es lo que nosotros consigamos ser felices o no, ¿eh? Pero no quiere decir que sea fácil ser felices el 100% del tiempo, pero que realmente no hay una esencia del universo, no hay una ley universal que esté diciendo que no se puede ser feliz más de X tiempo. Podemos ser tan felices como nosotros queramos o sepamos, ¿no? Con esta actitud, ¿no? Con esta, yo creo que es importante tener, claro, estos hechos, ¿no? Entender un poco lo que decíamos al principio, entender que la felicidad es lo más importante para nosotros, para cualquier ser vivo, que no le estamos dando la importancia que se merece como sociedad, ¿no? Y que la felicidad no tiene ningún límite. Estos tres hechos creo que son importantes como tenerlos bien en la cabeza y nos ayudan a tener la actitud necesaria para entender bien la felicidad. Si tenemos dudas, si estamos pensando que no existe, es más difícil entender la magnitud de la fórmula de la felicidad. Como decía, la felicidad es una fórmula muy sencilla, pero entenderla bien hay que tener como la actitud adecuada, la actitud de entender realmente que la felicidad es muy importante, que no le hemos estado prestando atención y que no hay ningún límite. No hay ningún límite en las leyes del universo, que en los límites nos los podemos poner nosotros, pero que realmente no hay nada en el universo que esté frenando y esté diciendo que no podemos ser felices el 100% del tiempo. Con estas ideas en la mente, ¿no? Con esta actitud de realmente entender que la felicidad no tiene límites y que está a nuestro alcance y que no le hemos puesto atención, podemos intentar descubrir qué es la felicidad y cómo funciona. Y para entender cómo funciona, que es el objetivo de la charla de hoy, es importante, creo, plantearse qué es la felicidad. Y cuando digo qué es, me refiero a qué es como sustancia, no como sensación, que es lo que normalmente pensamos cuando hablamos de felicidad. Normalmente pensamos en el concepto de felicidad, pensamos en sensación, esa sensación de bienestar que se produce en nuestro cuerpo cuando estamos haciendo cosas que nos gustan, ¿no? Bueno, la sensación esta que es la felicidad. Difícil de describir, pero que todos sabemos más o menos a qué nos referimos. No me refiero a esto, me pregunto, ¿qué es la felicidad como sustancia? Porque la felicidad, decíamos que existe, y si existe, significa que tiene sustancia. No es una sustancia sólida, ¿no? No es como una piedra o como una patata, pero tiene un tipo de sustancia. Todo lo que existe en el universo tiene sustancia, tiene energía, como los pensamientos, ¿no? Los sentimientos, son cosas que existen en el universo, tienen una sustancia más sutil que las cosas sólidas, pero tienen un tipo de sustancia. Y es importante entender cuál es esta sustancia que forma la felicidad. Porque la sustancia de la que está hecha la felicidad es la misma que aquella que llamamos amor. La felicidad y el amor son exactamente la misma cosa. Y esta es la clave para entender realmente cómo funciona la felicidad. No es que sean dos cosas parecidas o que una se transforme en la otra, no. La felicidad y el amor son exactamente la misma cosa. Son dos palabras, amor y felicidad, que utilizamos para hablar de dos cosas que son la misma. Nos hemos inventado dos palabras y, como tenemos dos palabras, puede parecer que son dos cosas. Esto, el lenguaje lo tiene a veces, es un poco engañoso. Usamos dos palabras y parecen dos cosas distintas, sino son exactamente la misma cosa. Una manera de verlo, ¿no? De verlo un poco gráficamente y poderse lo imaginar, que a veces ayudan, ¿no? Es imaginarse el amor y la felicidad como dos fuerzas que aparentemente van en dirección contraria, pero que realmente están formando un círculo y son la misma fuerza que se mueven en forma de círculo. Porque, fíjate, el amor, aquello que llamamos amor, podríamos definirlo como una fuerza que va desde dentro hacia afuera, que va desde nuestro interior hacia el exterior. Porque, cuando amamos, ¿qué pasa? Que el amor que está en nuestro interior sale hacia el exterior y va hacia el objeto de nuestro amor, hacia aquello que estamos amando, ¿no? Si estamos amando a una persona, nuestro amor sale de nuestro interior y va hacia esa persona. Si amamos una profesión, nuestro amor sale de nuestro interior y va hacia esa profesión. La felicidad, en cambio, aquello que llamamos felicidad, aparentemente, pues es una fuerza que va desde el exterior hacia el interior. Es una fuerza que va desde fuera hacia adentro, pero cuando la felicidad es algo que sentimos en nuestro interior cuando estamos experimentando cosas que nos gustan. Más o menos sería una posible definición, ¿no? De manera que tenemos estas dos fuerzas, una que sale y otra que entra. Entonces, así, si nos las miramos por encima, parece que sean dos cosas distintas. El amor es amar, algo que damos, y la felicidad es algo que recibimos. Pero realmente son la misma fuerza formando un círculo. Es decir, la felicidad que sentimos es exactamente el mismo amor que ha salido de nosotros y que vuelve, como si fuera un boomerang. Cuando lanzamos un boomerang y recibimos el boomerang, no son dos boomerangs distintos, es el mismo. Pues la felicidad que sentimos es el mismo amor que ha salido de nosotros. Nuestro amor sale de nosotros, se refleja, podríamos decir, en el mundo, en aquello que amamos, y vuelve a nosotros en forma de felicidad. Y este es un círculo que está continuamente funcionando. De manera que la felicidad que sentimos es el mismo amor que ha salido de nosotros. Y esto se puede expresar en forma de una fórmula, que es la fórmula de la felicidad, que dice que la felicidad es igual a amor expresado. Felicidad es igual a amor expresado. Esta es la forma de la felicidad. Mira qué simple que es. La felicidad que sentimos en cada momento de nuestra vida es exactamente igual al amor que estamos expresando. La cantidad de felicidad que sentimos es exactamente igual a la cantidad de amor que estamos expresando. Si expresamos mucho amor, sentimos mucha felicidad. Si no expresamos amor, no sentimos felicidad. Si no sale amor de nosotros, no puede volver a nosotros en forma de felicidad. Esta fórmula es muy sencilla y muy potente. Y dice simplemente esto, que cuando expresamos amor somos felices y cuando no expresamos amor no somos felices. Es así de sencillo. Lo que no dice la fórmula, fíjate, no dice qué tenemos que amar, es decir, hacia qué cosa tenemos que expresar amor, ni tampoco dice cómo lo tenemos que hacer. La fórmula de la felicidad no dice felicidad es igual a amor expresado hacia tal cosa, ni tampoco dice felicidad es igual a amor expresado de tal manera. Podemos expresar amor hacia lo que queramos y de la forma que queramos. Podemos amar una persona, nos podemos amar a nosotros mismos, podemos amar una profesión, una actividad, podemos amar a la naturaleza, podemos amar incluso un objeto, un objeto que a nosotros nos guste, lo podemos apreciar o tratarlo con amor, cuidarlo. Podemos amar lo que queramos y podemos amar también de la forma que queramos. Si nosotros decidimos amar una persona, por ejemplo, no tenemos que hacerlo de una determinada manera concreta. Podemos escribirle un poema si queremos, podemos cantar una canción, podemos invitarla a cenar o podemos no hacer nada de esto, podemos amarlas en silencio desde nuestra casa, deseándole que las cosas le vayan bien. Podemos hacer una gran multitud de cosas y podemos elegir la que más nos convenga. Esto es muy importante porque es una fórmula que explica cómo funciona la felicidad, hay que expresar amor, te pone esta condición, por decirlo de alguna manera, hay una condición que es para ser feliz hay que expresar amor, pero por lo demás nos da completa libertad. Podemos hacer lo que queramos, podemos amar lo que queramos, lo que quieras y de la forma que queramos. Y hay ese infinito, el abanico de posibilidades que tenemos. Podemos amar cualquier cosa que queramos, nuestra profesión, una persona o muchas personas, la naturaleza, una actividad, lo que queramos y de la forma que nosotros queramos, de la forma que nosotros decidamos expresar nuestro amor. Y esto es muy importante porque no nos quita libertad, podemos vivir nuestra vida de la forma que queramos. Simplemente, si queremos ser felices, hay que expresar amor, hay que encontrar una manera de él. Nuestra manera de vivir, expresar amor. Esta es la fórmula de la felicidad, así de sencilla, así de simple. Veo que hay varios comentarios, luego miraré al final las preguntas que haya y les vamos contestando, para no ir rompiendo el hilo. Esta fórmula es muy importante y es importante también entender que se cumple siempre. Este es también un aspecto importante de la fórmula de la felicidad. Se cumple siempre y siempre es siempre, no es casi siempre, es siempre. Y es importante, ahora hablaremos un poco de esto, de este tema, porque es importante entender que se cumple siempre. Hay una diferencia importante entre asumir que la fórmula de la felicidad se cumple siempre y se cumple casi siempre. Porque si asumimos que se cumple siempre, nos damos cuenta que nuestra felicidad depende de nosotros, depende de mi capacidad de expresar amor. Si en algún momento yo no soy feliz, es porque yo no estoy expresando amor. Esa es la razón. Y eso me da la responsabilidad de tomar las riendas de mi vida y poderlo solucionar, porque la solución es que yo consiga expresar más amor. En cambio, si pienso que se cumple casi siempre, o que está bien o que sí, pues claro, esto me exime la responsabilidad. Porque si en algún momento yo no soy feliz, puedo pensar, bueno, no depende solo de mí. Es importante entender bien que se cumple siempre. Y por eso me gustaría profundizar un poco en este tema, porque a veces cuesta de ver lo que se cumple, que se cumple en todos los casos. Este es un comentario que a veces me encuentro relativamente a menudo. Siempre que hablo de la fórmula de la felicidad, en general, la aceptación que me encuentro es bastante grande. Las personas que lo escuchan me dicen, ostras, sí, Jan, pues es verdad, se cumple. Aún no me he encontrado ningún caso de nadie que me diga que no tiene ningún sentido. Yo creo que es una fórmula bastante intuitiva. De hecho, es un conocimiento que todos tenemos en nuestro interior de forma innata. Es algo que ya sabíamos. Y sabemos, se nota, que sabemos que expresar amor es algo que es agradable, que produce bienestar. Lo que sí que cuesta más de entender y de aceptar a veces es que se cumple siempre. Y es un comentario que a veces, a menudo no sé, pero a veces, más de una vez y más de dos y más de tres, sí me han dicho, ¿no? Decir, ostras, sí. La fórmula de la felicidad es bastante exacta, pero siempre, siempre no se cumple. Hay veces que expresamos amor y no somos felices. Y esto es lo que me gustaría tratar un poco ahora porque no es así. La fórmula de la felicidad se cumple siempre. Siempre que expresamos amor, somos felices. Lo que pasa es que entenderla, ¿no? La fórmula de la felicidad, así de entrada, es muy simple y muy sencilla, ¿no? Para ser feliz hay que expresar amor, pero entenderla en profundidad no es tan fácil, ¿no? Tiene, bueno, tiene su complejidad. No es mucho, pero hay que entrar un poco en ella para entenderla bien, ¿no? Y la dificultad principal de esta fórmula está en el término expresar. Para ser feliz hay que expresar amor, pero ¿qué significa exactamente expresar? ¿En qué casos estamos expresando amor y en qué casos no lo estamos haciendo? Pues bien, expresar es un término, pues, complejo, ¿no? Entenderlo por encima no es difícil, pero si afinamos mucho no es fácil, ¿no? Una posible manera de definirlo o de explicarlo es decir que expresar es hacer visible algo que no lo era, ¿no? Manifestar algo que no era visible, hacer que sea visible, ¿no? En el caso que estamos tratando ahora de manifestar, de expresar nuestro amor, pues sería algo que está en nuestro interior, el amor que está en nuestro interior, hacer que vaya hacia el exterior. Esa sería una posible, ¿no?, definición o explicación de qué significa expresar algo que está en nuestro interior, hacer que se manifieste al exterior. La pregunta es, bueno, ¿y qué es nuestro interior? ¿Dónde está exactamente nuestro interior? Aquí es donde se ve que no es tan fácil, ¿no? ¿Qué es exactamente nuestro interior? ¿Qué es exactamente el exterior? ¿Dónde termina una cosa y dónde empieza la otra? Esto no es tan evidente, ¿no?, como podía parecer de entrada, ¿no? Y es lo que hace que cueste un poco a veces entender en detalle la fórmula de la felicidad, ¿no? Porque normalmente estamos identificados con nuestro cuerpo. La mayoría de personas nos sentimos que somos nuestro cuerpo. Y dado que estamos identificados con nuestro cuerpo, pensamos que nuestro interior es el interior de nuestro cuerpo. De manera que pensamos que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo esto es nuestro interior. Y el mundo que nos rodea, las otras personas, las cosas que hay a nuestro alrededor, eso sería nuestro exterior. De manera que cuando pensamos en expresar, lo primero que nos viene a la cabeza es expresarnos a través de los actos. Cuando hablaba de expresar nuestro amor, pues lo más normal, que es lo primero que te venga a la cabeza, es lo que yo tengo en mi interior, mis sentimientos y mis pensamientos, yo lo expreso a través de mis actos. Y cuando hablamos de expresar amor, pues lo primero que nos viene a la cabeza es hacer actos amorosos, ¿no? Ser amable con los demás, ser agradable, buscar hacer proyectos hermosos, cuidar nuestro entorno, ¿no? A través de los actos. Cuando pensamos en expresar, lo primero que nos viene a la cabeza es expresarnos a través de los actos. Pero esto no es exactamente así. Porque nuestros pensamientos, y nuestros sentimientos también, nuestros pensamientos sobre todo, no son parte de nuestro mundo interior. Son parte de nuestro mundo exterior. Porque nosotros no somos nuestro cuerpo. Nosotros somos algo aún más profundo que nuestro cuerpo. Somos algo muy pequeño y muy grande al mismo tiempo. Y no entraré ahora en detalle sobre esto porque nos desviéramos un poco del tema. Pero somos algo muy, como un punto, como un foco, que de este foco salen muchísimas cosas. Y una de las cosas que sale de este foco que somos nosotros son los pensamientos. Fíjate que si tú quieres, puedes observar tus pensamientos. Es un ejercicio típico de meditación, ¿no? Cerrar los ojos y fijarte en lo que estás pensando. Y si lo haces, verás que los pensamientos son un poco como una película que pasan por delante de ti, ¿no? Como si fueran nubes que van pasando. Que tú los puedes mirar a una cierta distancia. Puedes observar tus pensamientos y ves que hay una distancia entre ellos y tú, ¿no? No es algo que esté dentro de ti. Es algo que ya ha salido de ti. Los pensamientos, de hecho, son creaciones nuestras. Nosotros creamos nuestros pensamientos. Salen de nuestro interior. Y eso quiere decir que nuestros pensamientos no son un canal. Bueno, sí que son un canal. No son, digamos, algo que tengamos que expresar, sino algo que ya hemos expresado. Los pensamientos son una forma de expresión. Son una forma de expresión más sutil que los actos. Porque fíjate que los pensamientos, tus pensamientos solo los ves tú. Es una expresión de ti, pero que tú la ves. Algo que sale de ti y tú lo puedes ver. Pero solo lo ves tú. En cambio, cuando tú haces algo a través de tus actos, los demás lo pueden ver. Los pensamientos son como una primera fase a través de la cual nosotros nos expresamos. Es una fase más sutil. Y los actos es una segunda fase más densa que hace que esos pensamientos se hagan más visibles todavía. Es como si el camino de nuestra expresión tuviera varias fases. La primera es los pensamientos y la siguiente son los actos. Los pensamientos son la primera fase de expresión. Porque siempre que hacemos algo, primero pensamos en ello. Todas nuestras creaciones, todas nuestras expresiones, primero nacen en forma de pensamientos. Todos nuestros actos tienen pensamientos detrás. Primero nos expresamos a través de pensamientos y luego algunos de estos pensamientos, no todos, algunos de ellos continúan su camino y se manifiestan en forma de actos. Pero primero hay que expresarlo en forma de pensamientos. No podemos pasarlo directamente a los actos. Y esto tiene una consecuencia muy importante de cara a la fórmula de la felicidad. Y es que para expresar amor, primero hay que expresarlo a través de los pensamientos. Primero tenemos que tener pensamientos amorosos. Y luego, estos pensamientos, este amor puede continuar su camino y manifestarse también a través de los actos. Pero no podemos tener directamente actos amorosos si primero no hemos tenido pensamientos amorosos. Y el hecho de no tener en cuenta este hecho es el que hace que a veces pueda parecer que la fórmula de la felicidad no funciona. Porque todos hemos tenido situaciones, por ejemplo, en las que hemos intentado ser amables con alguien, hemos intentado ayudarlo, por ejemplo, y la vida no nos ha devuelto algo bonito, hemos tenido problemas, por ejemplo, no ha salido bien. No puede pensar, pero si yo he sido amable, si yo he intentado hacer bien, ¿por qué no ha salido bien? Pues esto puede parecer que contradice la fórmula de la felicidad. Yo he expresado amor, he intentado ser amable y no me ha venido felicidad. A veces también pasa que ponemos un proyecto, por ejemplo, o un negocio o un proyecto personal que nos haga mucha ilusión, le ponemos mucho empeño, aparentemente le ponemos mucho amor y no funciona, sale mal. Y podemos pensar, ¿por qué no ha funcionado? Si yo le estaba poniendo amor, ¿por qué no me siento feliz? Sería otro ejemplo que podría parecer que contradice la fórmula de la felicidad. Pero lo cierto es que no es así. Cuando pasan esas cosas, lo que está sucediendo es que estamos intentando aparentemente expresar amor con nuestros actos, pero nuestros pensamientos no están siendo amorosos. Si somos amable con alguien, a veces podemos serlo de apariencia, pero a veces, por dentro, los motivos son otros. A veces tenemos segundas intenciones o queremos conseguir algo. A veces lo hacemos porque nos sentimos obligados y creemos que es nuestro deber ser amables o ayudarlo, pero en el fondo no lo estamos haciendo de corazón, no nos apetece, no lo estamos haciendo con amor. Y en esos casos es cuando no funciona, porque si nuestros pensamientos no son amorosos, da igual lo que hagamos a nivel de los actos. Con los proyectos pasa lo mismo. A veces le ponemos mucho empeño a un proyecto, aparentemente nos esforzamos mucho, pero internamente nuestros pensamientos no son amorosos hacia el proyecto. Pueden ser pensamientos de dudas, pensamientos de miedo, pensamientos que creemos que no va a funcionar. Son pensamientos que no son positivos, son pensamientos que son negativos, que están bloqueando nuestro amor. Tenemos que expresar amor siempre a través de nuestros pensamientos primero, antes de hacer nada más. Si no, el amor no puede continuar. Es como un río. Yo me imagino siempre que el amor sabe, digamos, desde un punto central que está en nuestro interior, y el amor primero fluye a través de pensamientos, es como un río. Luego este río se va haciendo más grande y llega a los actos. Pero si nosotros cortamos la primera fase del río, se seca todo el río. Pues lo mismo, si nosotros cortamos el amor con nuestros pensamientos, si nuestros pensamientos no son amorosos, se seca el amor y el amor no puede continuar, no puede llegar de ninguna manera a los actos. De manera que el primer paso importantísimo para ser feliz es aprender a expresar amor con los pensamientos. Esto es lo más importante de todos, de todo. Los pensamientos son la primera puerta que permite que el amor pueda empezar a fluir. Si esta puerta está cerrada, todo lo demás da igual. En cambio, cuando está abierta, cuando nuestros pensamientos son positivos, son amorosos, nuestro amor empieza a fluir y ya sentimos un mínimo de bienestar. Los pensamientos son los que marcan la diferencia entre el bienestar y el malestar. Es así de simple. Si en algún momento te sientes mal, fíjate en lo que estás pensando. Seguro que no es positivo. Seguro, no fallas. Es imposible que tengas pensamientos positivos y te sientas mal. Te sentirás mejor o peor. Esto es muy bien o un poco bien. Esto ya depende de otros factores que ahora hablaremos un poco de esto. Pero si tus pensamientos son mínimamente positivos, tú te sentirás mínimamente bien. Si en algún momento te sientes mal, fíjate en lo que estás pensando. Seguro que los pensamientos no son positivos. No falla nunca, 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 jamás. Es importante entenderlo y así mirarlo bien. Esta es la parte más importante. Yo creo que hay como dos partes muy, muy importantes de la fórmula de la felicidad. Una es entenderla como concepto general, que es lo que decíamos al principio. Entender que la fórmula existe, que funciona siempre. Y entender que es algo tan simple como expresar amor. Es así de sencillo. La idea básica es así de sencilla. Y luego podemos profundizar un poco más y entender que funciona siempre y que una parte importante de este expresar amor depende de los pensamientos. Que es algo que no siempre estamos teniendo en cuenta. Esto para mí es lo más importante. Es lo que puede marcar la diferencia entre empezar a tener una vida plena. Entender bien cómo funciona un poco la fórmula y entender la importancia de los pensamientos. Esto, solo esto, ya nos puede ayudar a tener una vida mínimamente feliz. Pero la mayoría de nosotros no queremos tener una vida mínimamente feliz. Queremos tener una vida muy feliz. Queremos tener una vida radiante, de alegría, de felicidad. Queremos llegar al máximo posible. Por lo menos yo lo deseo y en el fondo cualquier ser vivo lo desea. Todos deseamos llegar al máximo de nuestro potencial. Evidentemente, mejor estar mínimamente bien que estar mal. Pero mínimamente bien no es suficiente. Queremos ser totalmente felices. Podemos llegar a entender bien la fórmula para llegar a ser totalmente felices. Si te interesa este tema, pues escribí un libro que se llama La fórmula exacta de la felicidad. Que es el que explica esto. Cuáles son los pasos para llegar a ser completamente feliz. No un poco feliz, sino feliz del todo. Porque fíjate, te comentaba que los pensamientos son lo más importante. Son lo más importante porque son la primera puerta que abre el canal de amor para que se pueda expresar. Si los pensamientos están cerrados, si nuestros pensamientos son negativos, no podemos ser felices de ninguna manera. Pero los pensamientos no son suficientes. Fíjate, imagínate que tú estás en tu casa sentado en tu sofá pensando en algo que te hace ilusión. En un proyecto que te hace ilusión. Si haces esto y estás pensando positivamente en ese proyecto, estás en tu casa sentado. Si no haces nada, simplemente pensando en algo que te hace ilusión, te sentirás bien. Porque los pensamientos que son positivos, automáticamente el canal de amor se abre y el amor empieza a fluir y te sentirás mínimamente bien. Pero no te sentirás radiante de alegría, no te sentirás exuberante de felicidad. Porque los pensamientos no son suficientes para llegar al máximo de felicidad. Los pensamientos son suficientes para que haya un mínimo de felicidad. Si los pensamientos están abiertos mínimamente bien, te vas a sentir. Los pensamientos son los culpables de que te sientas mal. Si en algún momento te sientes mal es porque los pensamientos están cerrados. De manera que, insisto mucho, son muy, muy, muy importantes. Pero los pensamientos no son suficientes para llegar al máximo de felicidad. Podríamos decir que el camino que sigue nuestro amor para expresarse tiene tres fases. Y la primera fase son los pensamientos. Que es la más importante porque si ya esta fase no se cumple, las demás dan igual. Pero luego hay dos fases más. Y estas dos fases son igual de exactas que lo que hemos explicado ahora. El primer paso es aprender a expresar amor con los pensamientos y luego hay dos fases más que son exactas. Y si las cumplimos, llegamos al máximo de felicidad. Y es algo que está totalmente a nuestro alcance. No es algo que sea fácil. No hay que confundir algo que está a nuestro alcance. Algo que es fácil. Llegar a dominar nuestros pensamientos y expresar amor con ellos no es fácil. Pero es algo perfectamente posible. Y los dos pasos más que faltan para llegar a la felicidad completa tampoco son sencillos. Pero están totalmente a nuestro alcance y sí practicamos y aprendimos. Pero el primer paso es conocerlos y entenderlos bien. Si te interesa en este tema es por el motivo por el que escribí este libro. La fórmula de la felicidad que te he puesto aquí al lado un enlace por si te interesa comprar este libro. Es un libro digital de manera que lo puedes comprar en cualquier momento y descargártelo y leerlo. Y mi intención era, le dediqué mucho tiempo, estuve más de dos años escribiendo este libro, que no quedara ninguna duda sobre cómo funciona la felicidad. Mi intención era entender clarísimo el proceso que nos lleva a la plena felicidad. Entender bien esta fórmula y que no quedara absolutamente ninguna duda. Espero haberlo conseguido y le he puesto mucho empeño. Pero creo que ha quedado muy, muy claro. Y en este libro explico estos tres pasos. El primero es expresar amor con los pensamientos. Y luego hay dos más que son los que te llevan, los que llevan a la plena felicidad. Y está explicado con mucho detalle y también dándole un sentido práctico. Porque lo importante es aprender a explicar, a aplicar esto a nuestra vida diaria. Aprender a cómo podemos realmente utilizarlo. Y por ello he puesto un especial hincapié en que sea algo práctico, ejercicios y que haya un plan de trabajo de cómo aplicarlo y cómo realmente llegar a esta felicidad que todos ansiamos y que no la estamos consiguiendo porque no sabíamos cómo se producía. No sabíamos qué había que hacer. Nos faltaba la teoría, ¿no? Nos faltaba el manual de cómo ser felices. Pues bien, este manual ya existe y está aquí. Y si te interesa, pues lo puedes tener. Insisto mucho en que esto es para si te interesa profundizar y llegar al máximo. Si te interesa realmente sacar lo máximo de esta fórmula y conseguir la máxima felicidad. Pero lo que hemos explicado hoy ya es muy importante. La base es esta, es conseguir expresar amor y sobre todo poniendo especial atención a tus pensamientos. Espero que te haya parecido interesante. Ahora miraré si hay preguntas, si hay comentarios, pues lo comentamos. Y si hay alguna pregunta así de última hora, pues lo puedes hacer mientras lo miro. Voy a ver qué habéis puesto. A ver qué veo por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!